extremadamente conservadora pero actualizada primero muerta que desprestigiada yo tengo tres dioses el coco el plátano y el maíz el mejor negocio cambiar de marido cada 5 años lo más gay que he hecho mirarme al espejo ser un peter es mi mejor atributo la gente cree que soy inteligente pero privada son las cosas raritas pero me encanta somos tan diferentes que nos parecemos